Somos almas diferentes En mis ojos tú ves igual que yo Y Dios no nos mira distinto Tú prefieres luz, yo que caiga el sol Yo sola y tú vino tinto Y me dices que no somos igual Para mí somos tal, para cual Opuestos en un mismo código postal Que tu padre no se llegue a enterar Que no se de tu gine cultural Que te deje en la otra esquina Para que nadie hable mal Somos almas diferentes Con el mismo remitente Reímos también por lo mismo Yo te quiero frente al resto Tú prefieres en secreto Tu amor se va haciendo espejismo En mis ojos tú ves igual que yo Y Dios no nos mira distinto Tú prefieres luz, yo que caiga el sol Yo sola y tú vino tinto Y me dices que no somos igual Para mí somos tal, para cual Opuestos en un mismo código postal Que tu padre no se llegue a enterar Que no se de tu gine cultural Que no se de tu gine cultural Que te deje en la otra esquina Para que nadie hable mal Y me dices que no somos igual Para mí somos tal, para cual Opuestos en un mismo código postal Que tu padre no se llegue a enterar Que no se de tu gine cultural Que te deje en la otra esquina Que no se de tu gine cultural Que te deje en la otra esquina Para que nadie hable mal Código postal Que tu padre no se llegue a enterar Que no se de tu gine cultural Que te deje en la otra esquina Para que nadie hable mal Oh 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 Gracias por ver el video.